Hace unos días necesitaba tener una presentación, en la cual requería que mi webcam se viera de lujo, pero mi webcam sinceramente para esto no era la mejor, así que buscando alternativas de cual comprar, ninguna me convenció y al final me puse a pensar, ¿existirá alguna forma de poder hacer que mi iPhone sea mi webcam? Pues sí, sí la hay y hoy te enseñaré cómo hacerlo, así que recuerda, ponte cómodo o ponte cómoda y comencemos, porque hoy te enseñaré a cómo usar tu iPhone como una webcam en Windows o Mac, primero que nada debo decir que el procedimiento es el mismo, tanto en MacBook como en laptop o PC Windows, yo usaré una laptop Windows, pero créeme que los pasos son los mismos, lo primero que tendrás que hacer es ir a los enlaces que te dejo en la descripción, el primero te permitirá descargar la aplicación EpoCam en tu iPhone, y la segunda te permitirá descargar la misma aplicación pero en tu computadora, de hecho en este mismo enlace puedes elegir en dónde quieres descargar, si en MacBook o en Windows, seleccionas el que necesitas y luego le das en descargar, aquí mismo te muestra con qué sistema operativos es compatible, en el caso del MacBook requiere Mac OS XI Big Surf o posterior, y en caso de Windows requiere Windows 10 de 64 bits o posterior, una vez se descargue vas a la carpeta donde se haya guardado, luego lo arrastras sobre tu escritorio y lo instalas, solo das doble clic sobre el siguiente siguiente hasta que se instale, después de que se instale y se abra no hagas caso a lo que dice, ya que lo siguiente será descargar iTunes, el cual nos permitirá conexión mediante el cable y esta aplicación, esto no aplica en MacBook pero lo demás si, te dejo el enlace igual en la descripción y este te mandará directo a la Microsoft Store, una vez lo descargues lo abres y luego lo minimizas y ahora pasamos al iPhone, en este caso deberemos abrir la aplicación de EpoCam y aquí nos mostrará algunas indicaciones, damos clic en empezar y aquí nos dará la opción de mandarnos el enlace mediante nuestro correo, pero nosotros ya lo descargamos así que le damos siguiente, aquí nos menciona que esta aplicación funciona mediante USB o Wi-Fi, siempre y cuando ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi, que si tienes un super internet, pues sí, te recomiendo utilizar el Wi-Fi, si no, mejor conecta tu iPhone mediante un cable USB, tendrás un mensaje que dice confiar en este dispositivo, le das permitir, luego le das clic en siguiente, concedemos los permisos que te solicita la aplicación y das clic en ok, luego das clic en el símbolo del cable y listo, este empezará a conectarse de forma automática a tu computadora, y listo, estás conectado, ahora solo adornas y listo, a crear contenido para tu canal de YouTube, tus directos o redes sociales en general, ya dentro de tu laptop puedes mover algunas configuraciones, como por ejemplo, que cámara quieres ocupar, la frontal o la trasera, además de algunos ajustes de imagen como el brillo, el contraste o la saturación, lo demás no se puede básicamente porque son procesos de paga, ya que existe una versión Pro de este sistema, aunque para empezar yo te recomiendo ampliamente esta aplicación en su versión gratuita, puedes poner la cuadrícula, elegir qué calidad quieres tener y listo, podrás utilizar esta aplicación en tu iPhone, en tu PC o en tu MacBook, de forma hiper sencilla, y así tener una mejor webcam sin tener que comprar nada que no tengas ya. Pero bueno amigos, esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado y sobre todo que la información les haya sido útil, si es así recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con sus amigos, nos vemos en la próxima, les mando un gran saludo, espero que tengan un excelente día y adiós.